Hola. Vamos a ver cómo crear un acceso directo a la barra de tareas para apagar Windows 11 con un solo clic y así ahorrar unos segundos. Clic en el escritorio con el botón derecho del ratón, o pulsación larga en pantallas táctiles. Nuevo elemento. Acceso directo. Copia este texto que le dejo en la descripción del vídeo. Y pégalo en el cuadro. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Clic botón derecho y propiedades. Pestaña acceso directo y clic en cambiar icono. Pon uno más adecuado. Y aceptar. Aplicar y aceptar. Si le das a este acceso directo, se apagaría directamente ya el dispositivo. Si lo quieres en la barra de tareas, muy fácil. Clic botón derecho o pulsación mantenida en pantallas táctiles. Clic en la última opción. Y clic sobre anclar a la barra de tareas. Listo. Espero haberme ganado un like. En cualquier caso, ya es una gran satisfacción que hayan confiado en mí.